Yo estoy burlao, yo estoy burlao, la música rebota Yo estoy burlao, siendo benviste sacata Yo estoy burlao, siendo benviste sacata Siendo benviste en su piquito Estoyburlao.com Algo de burlao, de estudiar, de bregar, de papal Por fin, nos vamos a graduar Por fin, nos vamos a graduar Estamos altos de estudiar, de estudiar, de bregar, malpasar Esto es un bobo Cinco años comiendo pelas Y hoy fue que vinimos a París, esta muchacha que se llama licenciatura Nos vamos a graduar Esto es un featuring pa'l mundo Un par de copias obligados Cinco años comiendo pelas Tu sabes, Edwin Valtori No es para nadie más Por fin, nos vamos a graduar Por fin, nos vamos a graduar Por fin, nos vamos a graduar Y yo he disfrutado con este día En una pesadilla me soñé Oye, qué bacán En una pesadilla me soñé que me iba a graduar hoy Y aquí estoy Acordándome de ida Del profesor de política De Merece De Euclide Y de los profesores bacanos ¿Vos sabes? Como por ejemplo Narciso Que Dios lo tenga en la gloria ¿Vos has sido? Yo tengo que tratar Que para dedicarse a esto Eso es el día que estábamos esperando Mira a los muchachos aquí donde están Mira, míralos ahí La gente que se pusiste en el país hay un par de veces no de fregar, de fregar, de fregar por fin me voy a graduar por fin me voy a graduar soy alto de tu lado de tu alma ¿sabes lo que es? yo empecé los lávores bien entero y me tuve en el gran feliz porque no aguantaba las pelas pero todavía estamos aquí ya se acabo de no encontrar papel de baño en los sanitarios de la ciudad que no encontra agua cuando tu tenia la cara a jugar wow va a empezar la graduacion estamos aqui esto es en vivo se despuerda de participar para el mundo por fin nos vamos a graduar porque yo como manco de ciudad como alpaca ya nos cantaré por fin me voy a graduar porque yo como manco de ciudad como manco de ciudad como alpaca ya nos cantaré porque me voy a graduar porque yo como manco de ciudad no quiero ver no quiero ver más más libros no quiero ver más libros no quiero ver más libros Que cuando bajamos te llevamos la mía. Un drop de palomos, sí, rodando en la esquina, ¿cómo? No tienen cotorra, no tienen pa' mí, me burlé de ti. Son to' cuere mate, no tiene mi swag, no. No tiene la vaina mujer ni nada, puede cuidarse. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sí! Tú sabes que tenemos los cuartos, pila efectivo en la mano. Tú sabes que es lo que, esta noche lo vamos. Dile a tu marido que nos llames tanto, que tú estás conmigo. Llama a tu amiga que mi coro está activo. El geni tragando, el humo está sacando, está clara conmigo. Que yo me tomando, chío, flow, piano. Májame a bailar, tenemos los cuartos, estamos lo claro.